Este curso tiene una duración de dos jornadas, lunes y martes, a partir de las 20 horas. Como el cupo ha sido completado, somos alrededor de 35 participantes, la idea es, el mes que viene, volver a realizar este segundo curso. Para nuestros asociados no tiene ningún costo, y para el resto de la comunidad que quiera participar tiene un costo, que tampoco es tan elevado, así que también los invitamos. Estos cursos están subvencionados por la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Córdoba, y somos la filial que más cursos lleva dados a través de los años. Son siete las inteligencias que propone Gardner, un científico en la década del 90, al cual en su momento no lo tomaron muy en serio. Y bueno, hoy por hoy se sabe de que una persona cuenta con esas siete inteligencias desarrolladas en mayor o menor grado. Es muy común en la vida comercial, por el estrés que se vive, y la situación también, que no es ni buen animal, es cambiante, muy cambiante en Argentina, estamos sometidos permanentemente a emociones, a picos de emoción, tristeza, ira. La ira es algo que está muy... actualmente uno lo nota mucho en la televisión, ¿no es cierto? Las reacciones de ira, tristeza, ira, miedo, miedo de encargar un negocio, miedo de seguir con un negocio, vergüenza, la culpa. Toda una serie de cuestiones que no solo al individuo lo envuelven en la vida diaria y cotidiana de su casa, en la vida social, sino que terminan impactándolo luego en el trabajo. Somos individuos enormemente emocionales, la emoción gobierna todo. Inclusive la emoción en ciertos momentos apaga casi totalmente nuestro raciocinio y nos domina. Lo que nosotros buscamos acá es cómo hacer para volver esas emociones, que son señales que nos da el cuerpo, señales positivas, cómo hacemos para volverlas a nuestro favor, utilizarlas en nuestro favor. De codificar eso que está mal en nuestra vida, puede ser en la vida comercial, social, lo que sea, en la vida marital, de codificar eso es encontrar algo que falla y que se puede reparar. Y eso es lo que la emoción te quiere indicar.